Soy de este río bien transparente, de remolinos rasgando el vientre, de piedras negras y orillas calmas. Camino adentro de barda y chacra. Soy de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío. Te di mis piedras, las más lavadas, soltaste al cielo tus esperanzas. Para que en marzo toda cosecha, preñada se duerma en las acequias. Soy de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío. Loreire, 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 Loreire. Las flores blancas de los frutales eyacularon su aroma dulce para que en marzo toda cosecha preñada se duerma en las acequias soy de este río y el río es mío Loreire, 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 Loreire Loreire, Loreire, Loreire ¡Suscríbete al canal! Sentado estoy entre tamariscos No tengo espera en el pensamiento Pero si vuelves será bonito Mirarnos frente a frente en el río El río negro Soy de tu río y vos del mío Soy de tu río y vos del mío Ló, 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 l Ja, 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 ja . Gracias. 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 Gracias.